Peso Pluma, si dará show en Chile, Viña del Mar lo defiende. Sigue en pie la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar pese a la polémica que ocasionó. Por medio de un comunicado oficial, los organizadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024 reaccionaron ante las polémicas que generaron los señalamientos, donde tildan a Peso Pluma de hacer apología a la violencia y a la cultura del narcotráfico. En el comunicado se reitera la participación del mexicano y se aclara que esa edición del certamen no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación. El festival latino más grande del mundo celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. La música es universal y describe diferentes realidades, menciona el comunicado. En este también se destaca la trayectoria musical de Peso Pluma, que ha sido galardonada con diversos premios prestigiosos. Asimismo, se refieren a algunos reconocimientos que importantes medios de comunicación a nivel internacional le han brindado al cantante. El fenómeno musical que posee 55,5 millones de oyentes mensuales y quien ha llevado la riqueza de la música mexicana regional a audiencias globales cerrará en compañía con otros cantantes esta edición del festival, donde, como ellos mismos mencionan, la música y el talento de los diferentes artistas seguirán siendo el pilar del festival latino más grande del mundo. ¿Y tú, estás de acuerdo con la participación de Peso Pluma en el festival? Cuéntanos en los comentarios.